Con respecto a los tiroteos registrados en las últimas horas en las ciudades norteamericanas de El Paso, Texas, Dayton, Ohio y Chicago, Illinois, el canciller Marcelo Ebrard fijó la postura del gobierno mexicano, sobre todo con relación al primero en el que perdieron la vida seis mexicanos. Consideramos este acto un acto de terrorismo en contra de la comunidad México norteamericana y de nacionales de México en los Estados Unidos. En consecuencia, en primer lugar, la instrucción que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores y como lo ha hecho desde el día de ayer por conducto de nuestro cónsul, estamos en relación con las familias directamente afectadas y el interés de esta secretaría y su compromiso es acompañarles y representarles en el proceso de investigación que debe abrir la autoridad norteamericana o las autoridades norteamericanas. La Secretaría promoverá las acciones legales correspondientes en contra de quien resulte que es responsabilidad o a quien se puede atribuir a la persona a la que se le puede atribuir esta responsabilidad. Decir que hemos estado en comunicación respetando el ámbito de acción de la Fiscalía General de la República para proporcionarles en el transcurso del día de hoy y próximas horas toda la información necesaria para que puedan, si así lo decide el señor Fiscal General de la República, iniciar la denuncia por terrorismo en contra de nacionales de México en el territorio de los Estados Unidos. Que yo sepa sería la primera demanda de esta naturaleza en la historia. Esta demanda permitirá que México tenga acceso a toda la información correspondiente, pueda valorar si hay otros individuos involucrados o potencialmente involucrados que pongan en riesgo la vida, la integridad de mexicanas y mexicanos en los Estados Unidos. En su caso, será una valoración que tendrá a su cargo la Fiscalía General de la República el solicitar, si hay los elementos necesarios, la extradición del autor o los autores de este hecho. Y si ustedes me permiten, yo diría, será una decisión que se tome en su momento, pero que nadie se extrañe, porque para México este individuo es un terrorista. Entregaremos nota diplomática el día de mañana al gobierno de los Estados Unidos, de Norteamérica, para solicitar también respetuosamente, pero con toda firmeza, que fije una posición clara y contundente contra los crímenes de odio. Procederemos a partir de mañana a hacer reuniones emergentes por región de Estados Unidos, de nuestros consulados, para darles instrucciones de cómo deben proceder a partir del día de mañana, además de lo que ya hacen cotidianamente, para proteger a las y a los mexicanos en los Estados Unidos. Estas reuniones se llevarán a cabo en Texas, California, Chicago, Nueva York, Atlanta, por ahora. Y les iremos informando los avances que consigamos. El funcionario federal finalizó diciendo que el gobierno mexicano está llamando a un encuentro de todos los países de habla hispana que tengan comunidades en Estados Unidos para promover la defensa correcta de acuerdo a la Ley de Derechos y Cultura de Habla Hispana en ese país. Decía yo, rechazo absoluto y condena de los hechos. Indignación. México está indignado. Y también deseo, para concluir esta conferencia, decirles que entendemos que el pueblo de los Estados Unidos también está de luto. Y que nosotros aspiramos a que lo que hemos vivido este fin de semana nunca más se repita. Nunca más. Muchas gracias.